Hola amigos, con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria. Te voy a mostrar una casa que tenemos en venta en el funcionamiento Prado del Sur en Villa de Álvarez, Colima. Es una casa con un frente de 9 metros con cochera fechada con este tipo de estructura. Cuenta con azulejo, bueno vitropiso en toda la cochera. Tiene en este espacio un asador, cuenta con aljiver, tiene cancel, protección. Y pues la casa es usada, pero pues se le va a dar su limpieza. Vamos a mostrarte el interior, cuenta con protecciones. La puerta de acceso es una puerta de metal. Aquí tenemos la sala, tiene piso cerámico en toda la casa, un mueble donde puedes colocar tus libros, accesorios. De este lado tenemos el comedor y la cocina con una barra bastante amplia, azulejeada, a la cena. Para los que les gustan las cocinas amplias, sobre todo las señoras, pues miren, este es buen espacio. Aquí iría la estufa y aquí está el contacto para la campana extractora. Esta es la ventana que da hacia la calle. Aquí tiene estos muebles, pues que funcionan como una alacena, son muebles de madera. Y de este lado tenemos las dos recámaras. Y aquí está el baño, tiene su cancel de acrílico, su sanitario, su lavamanos con este mueble donde puedes colocar las toallas. Y este otro, pues miren, aquí se colocan los rollos de papel, su espejo y unas tablas en la parte de arriba, pues donde puedes colocar todas las sábanas, las toallas. Vamos a mostrarte la otra recámara. La recámara tiene su ventana, ya tiene los contactos para las lámparas y un amplio closet de madera. Las ventanas son de persiana con cristales, aquí lo puedes apreciar. Ahorita vamos a ir a mostrarte el patio posterior, pero antes te voy a mostrar la otra recámara. Son dos recámaras, tiene también su ventana con mosquitero, sus cristales y el closet. Vamos a mostrarte el patio posterior. Tiene esta puerta de metal para salir. Y este es el área de lavado. De este lado, pues tenemos la pileta, ahí la puedes apreciar y está techada en la parte de arriba. Tiene protecciones. Todo el patio está enrejado. Y pues bien amigos, si esta casa te interesa, te dejo mis teléfonos 312-133-1820, 312-116-9409, donde con gusto vamos a poder atender tus llamadas, tus mensajes, para que agendes una cita con nosotros. En Fuencor Imobiliaria tenemos licencia inmobiliaria y contamos con asesores certificados en materia de crédito de vivienda. Será un placer poder hacer negocios contigo. Como siempre te invito a que te suscribas a mi canal, compartas el video, le des like y active la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos que subimos cada semana. Te dejo esta vista del entorno del lugar. Se despide de ustedes, su amigo Jorge Fuentes, y los espero en mi siguiente video. Hasta la próxima.